... Obtener frutas y hortalizas de los invernaderos con más sabor... ...es el objetivo del proyecto que desarrolla... ...el Centro de Investigación en Agrosistemas Intensivos Mediterráneos... ...y Biotecnología Agroalimentaria de la Universidad de Almería... ...lo hace relacionando técnicas tradicionales de cultivo... ...con el estudio de las moléculas que afectan al sabor de los productos. Estamos observando como determinadas prácticas... ...por ejemplo el sombreado aumenta el porcentaje... ...de determinados metabolitos muy asociados... ...o determinadas moléculas muy asociadas al sabor de esa hortaliza. Estos investigadores van ajustando los parámetros... ...de las técnicas tradicionales de cultivo... ...y luego observando en el laboratorio... ...su efecto en el sabor de las frutas y hortalizas. Estamos empleando métodos espectroscópicos... ...basados en la resonancia magnética nuclear... ...que nos permite a través de las señales observadas... ...decidir si un metabolito o una molécula ha crecido más... ...o ha bajado su concentración, ha aumentado o ha bajado". Se está probando con papaya, tomate y calabacín... ...pero sirve para cualquier fruta y hortaliza... ...lo mejor es que no supondrá ningún coste adicional... ...para el agricultor... ...y es un gran beneficio para el consumidor. Es simplemente mejorar el manejo cultural... ...el sistema de aumento de la ventilación... ...modificar el sombreo... ...para hacer que los tomates o cualquier otro producto... ...pues mejoren determinados compuestos... ...con propiedades organolécticas muy favorables... ...pues como por ejemplo el sabor. Ciencia al servicio de la agricultura... ...el motor de la provincia de Almería... ...la llamada huerta de Europa. Esto sí que sabe bien. Gracias por ver el video.